Comentar que el día de ayer entraron nuevamente a la casa, pues prácticamente lo único que se robaron fueron dos teléfonos celulares. Bueno, uno porque el otro lo dejaron asentado en el carro del vecino, que era el teléfono de mi hijo, que realmente no tiene nada de información, es un teléfono de un niño. Y pues el mío personal que se habían quedado en la casa pues cargando, ¿no? Este, fue alrededor de las 8.50 de la noche cuando estábamos acá, cuando llegó la notificación del gobierno del estado, pues para darle un impacto a los elementos. Yo la verdad es que acabo de pedir ya la intervención directamente por tercera vez al Mecanismo Nacional de Protección de Activistas y Periodistas. Me comentaron que en la tarde ya se van a reunir para explicar el caso, porque yo les dije que es la segunda vez, una tercera vez, no sé qué pudiera pasar, ¿no? Entonces, pues volvemos a hacer el llamado y no nos vamos a ir de acá, pero tampoco nos van a intimidar y nos van a amenazar. Aquí vamos a seguir y pues volvemos a hacer la señalación, el señalamiento de que lo que pase a mí, a mi familia y a mis pertenencias y a todos mis amigos, que es la responsabilidad de la gobernadora y de la secretaria de seguridad y sus altos manos. Ahí estaba pues el machete y la puerta totalmente separada de su nivel. Y pues ahí está, o sea, realmente es el llamado para que lo que vuelva a pasar será responsabilidad única y exclusivamente de ellos, porque nosotros no tenemos enemigos. ¿El llamado al fiscal? También, también es que nosotros no confiamos en las instituciones. De hecho, estamos esperando que el Mecanismo de Periodistas y Activistas vengan para que ellos nos den el acompañamiento y ellos nos garanticen que todas las denuncias van a ser canalizadas y va a haber una investigación seria, que no sea aquí en el estado donde está amañado todo, no sea a nivel federal. Recuerden que estos días hemos estado trabajando en los expedientes de las mujeres valientes y hemos evidenciado que no son moretones, que no hubieron, pues lo que tal como la gobernadora dice, sino hay mujeres que están lesionadas y lesionadas, que ponen en riesgo su vida con posibles operaciones, y pues ese es el trabajo que venimos haciendo como institución, garantizándole el derecho humano a la salud que no le da el estado, pues porque no les conviene que estos casos salgan a la luz. Y yo creo que es parte de la reflexión y de la intimidación que están haciendo para que yo me aleje del trabajo y yo me vaya. Pero le quiero decir que no nos vamos a ir, aquí seguiremos. Como lo dije, pedí la protección al mecanismo de periodistas, también solicité mi amparo pues ante las amenazas que han habido por parte del gobierno de abrirme carpetas de investigación solamente y exclusivamente por estar aquí haciendo un bien, apoyando a las mujeres lesionadas con la atención y dándole todo lo que el estado no le está garantizando. Gracias.